Hey, quisiera verte otra vez Decime tu nombre y contámelo todo después Hey, hay chances de que te quedes Me encanta verte sonreír Voy a intentar retenerme Voy a intentar retenerme Hoy voy a cantar como un gallo Te voy a brillar con palabras que no habías escuchado Hey, vas a escuchar la radio Haciendo sonidos extraños Capeteando el calvario Voy a intentar retenerme 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 Y no te cuento Y no te cuento Y no vuelvas más Me importa muy poco quién sos No te cuento 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 Gracias.